Oiga, eres campo, se enojaron. Iván, dame un segundo, dame un segundo, mira. Primero cuando hablo del mandrilaje patriotero, no me refiero a todos los del chat, me refiero a les quisiera mostrar las cuatro amenazas que me han llegado en este ratito a las redes sociales, entonces es evidente que hay que dar y contestar también, así que a eso me refiero, no a la amplia audiencia de ese film. No, absolutamente, Iván Pudujo. Quería hacer dos puntos, primero entendí que el abuelo comparó a Héctor Yaitul con el caso Zamora, entendí y después usted dijo que era un luchador social, porque el abuelo dijo el caso de Héctor Yaitul a él se lo condena antes y a Zamora no, espérate. Dijimos cuando meten en prisión preventiva a luchadores sociales, no, 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 no. En un caso, en un caso de la derecha. No, 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 no. Pero siquiera de la derecha, yo creo que eso de la derecha ya no existe. Pero dígame lo que dijo. Hay derecha de la cobarde, derecha de la derecha. Mira, yo creo, yo creo que es súper simple, me referí al juicio respecto del proceso, cómo operan, cómo actúan los fiscales. En un caso que le preocupa a un sector de la sociedad, que es el de Héctor Yaitul, y a otro caso que es el de un carabinero. Ya, ok. Usted lo está comparando. No dije lo que dijiste, pero... Ya, ok, ya. Yo voy a decir la diferencia entre Héctor Yaitul y el carabinero Zamora. Primero, Héctor Yaitul fue condenado por atentar contra un fiscal de la República, Moncada. Moncada. Fue condenado por robo de madera. La primera vez. Estuvo cinco años preso. Es un delincuente. Se sacó fotos con metralletas como un Rambo de juguetes, unas metralletas así, y sacando músculo impresentable. Y ahora lo volvieron a condenar. ¿Qué tiene que ver eso con los fiscales? No, lo que tiene que ver con eso es que usted no puede... No, escúcheme. No, 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 pero te estáis metiendo con... Pero abuelo... El juicio de Héctor Yaitul... Usted no puede comparar el caso en ningún aspecto. Estoy comparando fiscales. Que se escuche. En ningún aspecto, ni fiscales, ni nada. No hay ninguna comparación entre el caso de un terrorista, que ya recibió una condena y un carabinero que tiene una acusación que no está aprobada. Quería hacer el punto porque vi que ahí se estaba relativizando y Héctor tiene que estar preso. Esperemos que haya una condena alta. Respecto al impresentable que quemó la iglesia a carabineros, quiero felicitar a la justicia porque lo meta preso, le den los 10 años de efectiva. Estos delincuentes lo que hicieron fue quemar la iglesia tres veces, profanar la figura religiosa. Yo soy católico. Vamos a dejar afuera el tema religioso, pero sacaron para afuera la figura de Cristo, la Virgen, las quemaron, las orinaron, les tiraron benzina y rayaron toda la capilla. ¿Y sabe qué le quiere decir Gonzalo? El colegio de arquitectos, salvo algunos pocos, mis colegios de arquitectos, calladitos. Porque todos estaban con la tontera octubrista mientras quemaban esa iglesia matrimonial maravillosa. Y le quiero decir a usted, y así Hassler, ponga la plata para reconstruir esa iglesia y deje de pasarla y traspasar la cosa que no sirven para nada. Esa iglesia cuesta 6 mil millones reconstruirla. Lo que costaba la Sierra Bella. Lo mismo costaba la Sierra Bella. Lo que costaba la clínica de Sierra Bella, vamos. Pero financiación de justicia por meter en cana. A nosotros impedimos que se gastara esa plata. ¿Qué le parece? Como Iván me alude, quiero dejar en claro que el punto que yo puse es respecto del Ministerio Público, respecto a los fiscales. Nada más. Entonces, esta reacción histérica, que si es Jaitul, es un carabinero, no sé, otros procesados, Marco Enrique. No, hombre, si tu problema es que tu problema es tratar de endilgarme a mí una cuestión que no existe. No, el caso, no, 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 no. Estoy muy equivocado. Y te lo tengo que dejar clarísimo. Yo estoy hablando del Ministerio Público y de cómo se analiza y se concluye y se opina y se emiten acusaciones respecto de otros poderes del Estado, como es el Poder Judicial, o de organismos autónomos, como es la Fiscalía, respecto de quienes creo que hay que ser justo, equitativo. Yo no he hecho ninguna acusación, abuelo. Y nada más, me corta un carajo, un caso u otro caso. Yo no he hecho ninguna acusación, así que no es... Sí, yo no he hecho ninguna. Han acusado a la Fiscalía. Yo no he hecho ninguna. Yo soy muy crítico. Yo no he hecho acusaciones. La tomo. Incluso ante el Poder Judicial. Me hago cargo de mis palabras. Digo que Jimena Chong es obtubrista. Digo que tiene una animadversión a sacar a dinero, lo sostengo. Digo que ha mentido en el juicio y que ha cambiado tres veces su declaración frente a una persona que está diputada y que ha vulnerado flagrantemente la ley orgánica constitucional, lo que constituye a todos los luces una vulneración del bloque constitucional. Perfecto. Mi problema de fondo es que yo no la puedo sacar. Ya, es que Pablo, si me voy a terminar, para allá voy. Entonces, mi punto es súper relevante. Yo al fiscal nacional y a los fiscales regionales los puedo acusar por intermedio del artículo 89 de la Constitución junto a 10 firmas de diputados y se lo pido a la Corte Suprema. Y en la Corte Suprema es la que me tiene que fallar, que es lo que hicimos con Armendari. ¿Cierto? Yo al fiscal nacional o al fiscal regionales no los puedo acusar constitucionalmente. No existe esa figura. A un fiscal de rango inferior de un regional como Jimena Chong, ¿quién la saca? El fiscal regional. Exacto. ¿Y yo cómo puedo presionar para que saquen a esa jueza que está, a esa fiscal que está mancillando al Ministerio Público a través de la crítica política, vos Pablo? Y lo digo con todas sus letras. Es una fiscal turista. No puedes querellarte. Y es la carga del Ministerio Público. No te puedes querellarte. Porque ya tengo los instrumentos legales para hacerlo desde la ciudadanía. No te puedes querellar. ¿Por cuál delito, vos Pablo? Lo que estás diciendo. Delito de injurio calumnia. Por imputar delitos que... Claro, pues. Pero por supuesto. Hay fiscales que están, pero hay fiscales que están, hay fiscales que están querellados. Natalia, Natalia. Hay fiscales que querellados. Me parece muy interesante porque el programa pasado, cuando yo mencioné que los poderes del Estado no tenían una clara división y que la fiscalía había entrado como un protagonista de la política, me dijeron una cantidad de cosas de que era una mentirosa, de que no tenía nada que ver con la realidad, de que la división de los poderes sí está y sí existe. Y yo creo que es importante mencionar lo que decía el informe anual de derechos humanos de la Universidad Diego Portales del 2023, porque lo que realmente preocupa, menciona, es la posible impunidad de hechos violentos y una partícula, y en particular, de la responsabilidad del Estado y, por lo tanto, de sus policías. Y me parece, me parece, me parece importante destacar porque aquí la conclusión ha sido que el Poder Judicial es parcial, es parcial, es parcial y ha investigado apenda el 0,2% de estas violaciones a los derechos humanos que fueron denunciadas. Y me parece que es importante, me parece que es importante decir, porque la gente de la casa se estará preguntando, bueno, ¿de qué sirve que se hayan metido 1.500 millones de dólares a carabineros, por ejemplo? ¿De qué sirve que en el 2023, por parte del gobierno Gabriel Boric, qué relación tiene la policía, la policía, déjame por favor terminar, me parece que es importante que la gente sepa, porque esto no va a resolver el problema de inseguridad en sus casas, no va a resolver el problema que continúa y que se ha profundizado. Esto es cierto, ese ha profundizado, pero en realidad la impunidad policial que buscan sostener con un acuerdo transversal desde el gobierno hasta la derecha con este tipo de medidas, en realidad es la conclusión completamente equivocada. Mayor, mayor, mayor represión, mayor fortalecimiento de las fuerzas represivas y de la violencia estatal, lo único que hace y consigue es que haya gatillo fácil y que haya muertes como la de la Torre, el domingo, en Puenteado. Yo quiero preguntarle algo, ¿cómo vamos a reprimir el delito? Usted es de Antofagasta, ¿no? Sí. De la población bonilla que está tomada por el narco, ¿cómo vamos a reprimir el delito si los carabineros no pueden ir a aplicarle fuerza a los narcos delincuentes que están 10 o 20 narcos aterrorizando a una población de 15.000 personas? Sí. ¿Cómo lo va a hacer el carabinero si usted va a tener al INDH y a toda esta manga acusando a los carabineros ante el menor hecho de brutalidad policial y violar los derechos humanos? Bueno, acá los derechos humanos también importan de los vecinos de la población bonilla. Por supuesto. Y a esos delincuentes hay que aplicarle todo el rigor y la mano dura de la ley. Eso no es gatillo fácil. ¿Me entienden, no? Para poder concluir, porque hoy día las víctimas de gatillo fácil son vecinos y vecinas que salieron a comprar papas fritas, Marisa Pizarro que fue asesinada en su casa por parte de la PDI y así una lista de importantes... Yo le estoy preguntando un caso. Me deja, porque para terminar con el narco hay que terminar con la complicidad que tienen justamente las policías y los empresarios. No olvidemos, no olvidemos, no olvidemos que la ONU denunció que el principal puerto por donde sale la droga de Latinoamérica a Estados Unidos y a Europa es el puerto de Bonapé, un puerto privado. Lo mismo que está ocurriendo en Rosario hoy día. Y donde dicen, déjame terminar, déjame terminar, la única forma de terminar con el narcotráfico es terminando con la complicidad que tiene el Estado, los empresarios y sus instituciones dentro de eso, la policía, a que ustedes me quieran dar más apuntados. Los vecinos en Tofagasta tienen que saber y lo saben... ¿Quién empresario en Tofagasta está metido en el narco? Déjame terminar entonces. Deja que termine para allá, muchachos. Ahora a Iván le preocupa que den los nombres, ¿ah? A ver, me parece que es importante que se instruyan... Yo no he hecho ninguna acusación a fiscales. Me parece importante que se abran los libros contables. Yo estoy de acuerdo con eso, que se rompa con el secreto bancario de los empresarios. Eso es importante, por supuesto, pero con el fin y el propósito, porque los vecinos y vecinas de la Bonilla sí lo saben, porque hay complicidad de parte de las policías con los narcotraficantes. Eso es un hecho. Te agradezco un par de precisiones porque de verdad no se puede hablar en un programa con tanto nivel de imprecisión. O sea, creo que hay que... Por lo menos, y te lo digo con mucho respeto, creo que cuando uno viene a un programa por seriedad ante el público, creo que uno tiene que citar cosas que no me parece que está citando bien. Tú citaste el informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales del año 2023. Ese capítulo que tú estás citando se refiere a un capítulo de las violaciones de Derechos Humanos que existe en la población producto de la falta de seguridad ciudadana y de la falta de responsabilidad del Estado por dar seguridad. No se refiere al tema de Carabineros. Segundo, para que citemos bien. Segundo, dijiste que Carabineros había recibido 1.500 millones de dólares. Yo quiero decir que el presupuesto 2023 de Carabineros aumentó en 1,1%, siendo 1.400 millones de pesos el aumento, que no es lo mismo que 1.500 millones de dólares. Y por último, quiero decirte que hiciste una acusación bien grave contra gente que yo no conozco, contra los FONAPEN, diciendo que los FONAPEN son dueños además del puerto de San Antonio, que por ahí sale toda la droga y que los FONAPEN sacan la droga. Eso fue lo que dijiste textualmente. Quiero recordarte que el puerto de San Antonio pertenece al servicio de empresas públicas. Tiene un directorio elegido por el presidente de la República, elegido por el ministro de Hacienda en este caso, y puesto ahí con persona. Hoy día lo dirige un destacado abogado, Eduardo Avedrapo, que fue nombrado. Entonces, cuando se trata de servicios de empresas públicas, el puerto de San Antonio no es de los FONAPEN, como tú bien dices. Y además, efectivamente, en algún momento hubo una acusación muy grave, que el Servicio Nacional de Aduana no tenía funcionando los pórticos para la detección de cocaína. Entonces, por favor, cuando digamos cosas, dijiste tres imprecisiones de tamaño un buque como los de los FONAPEN. Ese dato que da Natalia, de que se le inyectaron 1.500 millones de dólares a carabineros de Chile, es falso. Y ya es como la cuarta mentira que ha señalado el panel. Lo que hizo Gabriel Boric fue anunciar que se iban a inyectar 1.500 millones de dólares en el caso eventual de que estuviera en régimen la reforma tributaria. Claro, todo contra la reforma tributaria. Cuando leamos la noticia, leamos la noticia completa, la bajada. Tenemos un títel presente, no es fondo el pacto tributario. ¿Qué tiene Eugé? Espera un poquito, Johan. A ver, Eugé, ¿qué tiene ahí? ¿Qué tiene? A ver, póngame algo. ¿Tiene arqueología? A ver, vamos con arqueología. A ver. Ahí está, Gabriel Boric. Aquí la evidencia para quienes aún dudan o insultan respecto al joven carabinero. Al joven que carabineros tiró al Mapocho. Esto es un intento de asesinato. Quienes lo hicieron son criminales y quienes lo defienden cómplices. Basta de excusas. Fuera Rosas ahora. Oiga, Gonzalo, Gonzalo, yo quería preguntarle al presidente por qué el presidente se da beso y abrazo casi enamorado del director de orden y seguridad, Mario Rosas, que hoy día se va a generar yañes. Y lo mantiene en el cargo, presidente, si usted pensaba esto. Su voltereta ya, no sé cómo calificarla. Esto es una vergüenza. Además, usted condena como diputado de la República a un carabinero desde tuite, probablemente, no sé, tomándose un fernet o en un partido de la Católica. Es una vergüenza. Déjame hacer una cápita porque... Déjame sumar un... Cara dura, por favor. En la conversación, no sé si ustedes vieron la entrevista que le hizo un fiscal a Armendariz por esta causa que le levantamos ante la Corte Suprema. Donde el fiscal Armendariz reconoció que él no había investigado la origen del 1810 ni quién estaba detrás. Porque él estaba seguro que era espontáneo. O sea, no necesitaba investigar. Estaba seguro que era espontáneo. Y yo quería plantear esto porque son cosas que a uno le quedan rebotando. Así como me quedan rebotando, que sabiendo que hubo mandos y logística del 1810, la gente que traía los camiones de piedras a la plaza Baquedano, la Molotov, la Comía y todo el tema. Nunca, nunca se ha iniciado un proceso, damas y caballeros, contra los que estuvieron detrás. No contra los que andaban tirando la bomba a Molotov que fueron los tontos útiles que terminaron en la penitenciaría. No, contra los que estuvieron detrás, contra los que pusieron las lucas, contra los que pusieron la coca, la pasta base, la comida, los que pusieron el transporte. ¿Quién puso todo eso? Nunca se investigó, jamás. Entre otras cosas porque el fiscal Armendariz, tengo entendido, dijo que él estaba seguro que todo era espontáneo. A ver, Juan Pablo. Yo quiero seguir con el, insistir con este tema acá. Efectivamente, es indesmentible que existe un sesgo. Cuando hablamos de la investigación penal en Chile, y particularmente en casos muy sensibles, porque primero que todo, es importante recordar que la gran mayoría de oficiales y suboficiales de carabineros son miembros de familias populares que nadie que provenga de sectores populares, me incluyo, quiere exterminar ni acabar con carabineros para que difuminemos de inmediato esas propuestas medias salfatianas que de repente se plantean acá. Yo al menos no soy de aquello. Es que yo critico al presidente Boric. Yo critico y comparto, de hecho, que debiésemos cambiar el Rosas por Yañez a ver si estaríamos de acuerdo con el presidente en ese supuesto. Ahora bien, algo que plantea Johanes, que es bien importante, esto que se ha denominado la visión de túnel que tienen muchas veces los fiscales. Es decir, en este caso, algunos lo sostienen respecto a la fiscal Jimena Chong, y pasa también con muchos otros fiscales que parten la investigación convencidos de la luz que están viendo al final del túnel. Sin resultado abierto. Sin esperar el proceso. Entonces, es muy difícil que cuando yo parto una investigación, convencido de que la persona que estoy investigando es culpable o es inocente, en otro caso, pueda objetivamente investigar en ese transcurso, porque estoy mirando solo el final del túnel, no estoy mirando el camino. Y eso, lamentablemente, es una de las perversiones que tiene nuestro sistema. Acá no voy a poner nombres ni apellidos porque creo que es un problema sistémico. Estoy hablando de un hecho, no estoy haciendo acusaciones con nombre y apellido. Es una tesis que se trabaja en teoría procesal penal, la tesis del túnel, que lamentablemente hoy día vemos mucho en Chile. Y algo que yo quería decir anteriormente. Y esto nos lleva, lamentablemente, a caer en la práctica lamentable de muchos países que han comenzado a utilizar la justicia con fines políticos para perseguir a dirigentes. Entonces, por ejemplo, yo, y esto lo he dicho acá y lo voy a sostener, hasta que no haya una sentencia firme y ejecutorial que diga lo contrario, creo que el caso, por ejemplo, de Marco Enrique Ominami, un caso de Loufer, no tengo ninguna duda, y ahí también está en el lugar la fiscal Jimena Chong. ¿Quién fue la fiscal? No, por cierto. ¿A quién fue la fiscal? Y el caso de Daniel Cabo también. ¿Loufer para qué? ¿Para sacarlo de dónde? Para que no sea candidato. Para que no sea candidato. Seis años procesados. ¿Pero ya ha sido candidato? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién fue? A ver, a ver, a ver, a ver, se muten un poquito. Muten, muten un poquito. Muten, están todos muten, están todos muten. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, muchachos, espera un poquito, que Eric, Eric me tiene encendidísimo el chat. A ver, Eric Campo. ¿Yo? Sí, por favor. A ver. Oh, pero por favor, yo cedo mi espacio a... Eric Campo, Eric Campo. No, 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 ese... El, 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 el. Oye, la fiscalza no estuvo a cargo del caso Odebrecht contra la Presidenta Bachelet. Ya esperece un poquito, ya voy para allá. No, quiero profundizar algo que señaló el compañero Kaiser. Mira, no, pero en serio, y en esa misma línea. Yo creo que a mí igual me gustaría saber quiénes estuvieron detrás de algunas acciones. Por ejemplo, hay varios condenados, algunos procesados y otros condenados por la esquema de las estaciones del metro. A diferencia de lo que dijo Checho Irán, y yo trabajo ahí en esa empresa. Y a mí me gustaría saber, por ejemplo, cuántos procesados hay en la quema del metro, pero donde inició la quema del metro. Que fue en línea 4, en la estación, si no me equivoco, fue Elisa Correa, o fuera que está al lado. Pero fue en ese sector... En San José de la Estrella. Porque además había un tren detenido. Yo creo que ahí hay que... no hay ningún procesado. No hay ningún procesado. Y hay incendios simultáneos. ¿Qué pasó, por ejemplo? No, no, ahí se inició. Ahí se inició el metro. No, fue simultáneo. Además, mira, hay cosas rarísimas. Por protocolo, no debió haber nunca habido un tren detenido en esa estación. Pero ¿hacia dónde va? Hay incluso... no, no, yo voy al punto de que hay que investigar, pero hay que investigar. Porque la pregunta es, ¿por qué no se investigó más? ¿Por qué no hay responsables por esa acción que inicia la quema total o la quema de varias estaciones? Bueno, la fiscalía, claro, tengo... Por ejemplo, eso ocurrió, eso ocurrió, y con esto sí que ya termino. Eso ocurrió en una de las arterias con más cámaras de vigilancia que hay en Santiago, como es Vicuña Maquena. Vicuña Maquena. De hecho, el que estaba a cargo de las cámaras del metro de Santiago, de apellido Basaletti, que era hermano del general Basaletti, que después fue despedido del metro hasta el día de hoy, yo no sé dónde están esos registros de cámara, que sí, seguramente tienen las imágenes de quienes ingresaron a la estación San José de la Estrella a quemar la estación. A ver, lo que usted está diciendo es muy grave, porque usted... No, no, yo estoy diciendo... ¿Qué está diciendo? Está insinuando algo que dijo el director de metro, Nicolás Valenzuela Levy, alias Evadir, No Pagar, Otra Forma de Lucher. Su director de su metro, de esa compañía que sé que usted no comparte, insinuó que el presidente Piñera había mandado a quemar el metro. Déjeme decir una cosa. Con la complicidad, obviamente, de todos los trabajadores de metro, ¿y sabe dónde está ese príncipe ahora que es de redea todo esto? De director de metro, pues. Entonces, dígame usted, Erick, se está haciendo parte de esa teoría fiebrada, de un demente. Otro príncipe del metro. A usted que le gusta nombrar los príncipes, además usted es muy amigo del expresidente del metro, el señor... Un gran profesional, Luis de Grancho. De Grancho, un gran dialogante. Usted iba a tomar... Era bien simpático, pero malo para dialogar con los sindicatos. Pero mira, hay otro príncipe... Es difícil dialogar, sí. Hay otro príncipe en el mismo directorio del metro, el señor Tadachi Tamahuachi. Pero tengo un apellido extraño, que es del Frente Amplio, que en pleno proceso, siendo director del metro, en pleno proceso constitucional, en el primer proceso constitucional que fracasó luego, señaló muy suelto de mente, en una empresa que él dirige, que tiene el 97% de sindicalización, se le ocurrió poner un Twitter que decía que a él le parecía excesivo el derecho a huelga, que usted va a estar todos de acuerdo, que el derecho a huelga fuera o tuviera rango constitucional. Esos son los principitos que puso este gobierno... Tadachi, o Tadachi, no sé cómo se llama. ¿Sabes algo de... Gamahuachi. Gamahuachi. ¿Sabes algo de... Gamahuachi, de metro? ¿Sabes algo de metro ese señor? Porque yo les puedo asegurar. Ya, 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 muchachos, me tengo que meter, me tengo que meter en la arena política. Los señores de Gamahuachi y Mandriles. A ver, póngame por favor, se viene la cuenta pública. ¡Gracias!